Memoria y Storytelling, donde se cuentan historias personales que fortalecen la cultura de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Un programa presentado por Marlene Quinde Cordero. Bienvenidos. Marlene Quinde Cordero Marlene Quinde Cordero Saludos cordiales con todos. El día de hoy, en este programa, Memoria y Storytelling, nos compartirá su historia de vida, don Raúl Dazajara, quien con su aporte laboral contribuyó a la creación del Centro de Cultura del Banco Central del Ecuador en la ciudad de Cuenca. Bienvenido, don Raúl. Cuéntenos, ¿a qué edad inició su actividad laboral y cuánto tiempo laboró en este lugar? Buenos días. Buenos días. Yo empecé a laborar después de haber regresado de la Facultad de Filosofía en el año 1978. En ese mismo año, cuando ya se finalizó, cuando se egresó de la Facultad, el doctor Cordero es el que tenía un proyecto acerca de formar unas bibliotecas en Cuenca, que dependa del Banco Central. Fuimos nosotros contratados con otro compañero, López, el apellido, pues, para transportar, hacer un inventario de los libros, de los fondos, tanto de Alfonso Andrade Chiriboga, que era una hemeroteca muy amplia, y el fondo de Víctor Manuel Albornoz, que también tenía algunos matices arqueológicos, algunos artefactos arqueológicos y fotografías. Eso fueron los fondos iniciales para conformar lo que se denominaría inicialmente el Centro de Investigación y Cultura del Banco Central de Cuenca. Este inicio, pues, lógicamente, fue una forma de fomentar la cultura que, de alguna manera, pues, en nuestro medio estaba un poco medio alicaída. El Banco Central, pues, hizo un aporte cultural muy fabuloso y muy amplio al adquirir ese tipo de bienes para formar lo que hoy actualmente se conoce como Museo Pomapungo. Don Raúl, ¿y puede compartirnos cómo llegó usted a trabajar en este lugar? Le decía, pues, que en el 78, egresando de la Facultad de Filosofía, el doctor Cordero me contrata para transportar libros, un inventario. En esos días, pues, cuando estábamos haciendo los inventarios y transportando los bienes a un local donde que comenzaría a funcionar la biblioteca del Banco Central. Que era por el lado del diario El Mercurio en la calle Padre Aguirre. Bueno, un funcionario del área cultural de Quito, recuerdo del doctor Carrasco, quien, sabiendo de que ya habíamos pasado la universidad, pues, nos decía de que sí podíamos elaborar en el Banco Central. Así que yo le dije, bueno, en todo caso, pues, eso fue el inicio muy circunstancial, el haber ingresado al Banco Central de esa forma. Y, prácticamente, eso fue el motivo, pues, de los cuales yo ya comencé a trabajar de una forma, pues, ya profesional y diríamos más directamente vinculado al Banco. Luego, hubo casi inmediato un curso en Quito para los que estábamos trabajando ya en las bibliotecas de reciente creación de algunos lugares a nivel nacional. En ese momento, don Raúl, todavía no había la carrera de bibliotecología. No, no había la carrera de bibliotecología. Pues, prácticamente, cuando yo regreso de Quito, aprobando ese curso de bibliotecología, me topo que ya habían dos personas incluidas en el área del Centro de Investigación y Cultura, que era el doctor Cuesta, recuerdo, como administrador y secretaria, la actual es doctora Mónica Muñoz Carrasco. Después de un mes o dos, le contratan a Michurín Vélez y al doctor Rodrigo Abad Gómez. Pues, él era un profesional graduado de bibliotecología en una universidad alemana de la Alemania Oriental de aquellos tiempos. Y, pues, prácticamente, el doctor Rodrigo Abad, junto con el doctor Juan Cordero, crean en la Pontificia Universidad Católica de Cuenca, actual Universidad de la SAI, la carrera de bibliotecología y documentación. Y, prácticamente, nosotros fuimos los primeros alumnos. Esa carrera, pues, realmente tuvo unas tres promociones, en las cuales se cerró porque se veía que estaba ya copado el ámbito profesional, ¿no? Así que, eso fue el inicio de una carrera más profesional y, prácticamente, con la venia de las universidades, en este caso, de la Universidad de la SAI, actualmente, ¿no? Don Raúl, ¿y cuánto tiempo duró esta carrera de bibliotecología? Sí, la carrera de bibliotecología era de tres años. Pues, ustedes deberían de conocer, o los profesionales, pues, que estaba enfocado completamente a la bibliotecología. Era una carrera muy técnica porque, como le decía, pues, el doctor Abad era un profesional neto, en acto de la bibliotecología. Pues, él vino a dar ese aporte, digamos, cultural en aquel tiempo, en haber fundado, igual con el doctor Cordero, y esa rama del saber, pues, que nos benefició mucho a una gran cantidad de compañeros y colegas que egresaron de la carrera de bibliotecología. En aquellos tiempos también, mientras estudiábamos, se hizo la primera, se creó la primera asociación de bibliotecarios de la SAI, ¿no? En los cuales, recuerdo, era el compañero Michurín Vélez, el primer presidente. Yo hacía de secretario en aquellos tiempos. Y, lógicamente, pues, esos serían unos inicios ya de una manera más formal, diríamos, porque antiguamente había bibliotecarios en la Universidad de Cuenca, pero eran autoridactas en la mayor parte, ¿no? Claro, porque no había la carrera. Así es, no había la carrera de bibliotecología. Y esta asociación de bibliotecarios, ¿qué fines tenía? Primero era, como todo gremio, pues, prácticamente saber quiénes laburábamos en ese ámbito profesional. Y luego, pues, era tratar de buscar, de alguna manera, pues, algunas leyes que beneficien a nuestras actividades, ¿no? En este caso, nosotros siempre peleamos sobre la ley del fomento a la lectura, al libro, a la ley del libro, que en aquellos tiempos era algo medio no usual y no era muy desconocido. Así que se aportó a nivel nacional una serie de ideas para que funcione la ley de fomento al libro, a la lectura, ¿no? Don Raúl, y podría compartirnos, ¿qué actividades usted hacía en este proceso de creación del Centro de Investigación del Banco Central? ¿Inició ya dentro de la biblioteca o qué actividades le fueron asignadas? Bueno, la asignación, más que nada, mía, luego de haber recibido ese curso de bibliotecología, y además ya ser estudiante y luego egresado de la especialización de bibliotecología y documentación, y por mis raíces, diríamos, de ser un profesor de Historia y Geografía en la Facultad de Filosofía del Estatal, pues, era de clasificador, de clasificación y catalogación que teníamos que hacer todos, pero mi énfasis era en la clasificación. Y además, en la biblioteca, todos hacíamos servicio al cliente, circulación. De paso, pues, yo como conocedor del fondo bibliográfico de la biblioteca, la biblioteca, pues, también tenía unas tareas de hacer de referencista, ¿no? Ya, ya, muy bien. Don Raúl, ¿qué cambios ve usted con la biblioteca en la que se inició y la visión de hoy en día de las bibliotecas? Bueno, en aquellos tiempos, todas las bibliotecas realmente carecían de muchos adelantos en los cuales tenemos actualmente. Había una simple clasificación y catalogación muy exigua, muy, muy... no como actualmente ahora es más amplia y más científica, diríamos. Los libros, pues, generalmente eran cuidados, pero como todos conocemos, no es necesario de que estén tan limpios y sin ningún pliegue, porque eso significa de que más bien no se los consulta, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, lógicamente se dio un gran impulso, primero con la creación de la biblioteca del Banco Central, porque tenía un acervo cultural de todas las áreas de la provincia. Quería especializarse más en la región y más en la provincia, ¿no? Haciendo ese énfasis. Y realmente también por los aspectos tecnológicos que ya comenzaron a darse, ¿no? Recuerdo, pues, que recién nosotros tuvimos cursos sobre computación y empezamos, de alguna manera, pues, con una exigua computación a ingresar libros. Ahora prácticamente, como se conoce, pues, la tecnología está a cargo de todo ese tipo de actividades, ¿no? Y cuando usted inició, ¿todavía utilizaban las fichas? Sí, realmente en nuestra biblioteca, pues, con el aporte, lógicamente, de la experiencia ya internacional del doctor Rodrigo Abad, teníamos algunas fichas, aparte de las de autor y de títulos, nosotros teníamos las de referencias, teníamos las de materia. Y las de materia eran bastante profusas. Por decirle algo, pues, había un libro que no necesariamente estaba en la área de historia, sino también colateralmente estaba también en la de sociología y de economía. Entonces, uno podía ir a las fichas de materia y conseguir, de alguna forma, la referencia directa más hacia el libro. Ya. O sea, en esa ficha le detallaban las áreas temáticas a las que puede vincularse ese libro. Claro. Lógicamente, en los títulos, generalmente, había la forma de uno ir directamente hacia la materia que uno estaba buscando, ¿no? O sea, no perderse en las fichas. Entonces, en el Banco Central teníamos no solo el catálogo, el fichero de materia, perdón, de títulos y de autor, sino también de materias que era el amplio y el que realmente les ayudaba mucho a aquellos tiempos a los estudiantes. Entonces, porque ya no iban solo a un libro X, sino iban a la materia, por decir algo directamente sobre sociología o botánica, de alguna forma, pues, ya podrían encaminarse al libro un poco más directo, ¿no? Ya, ya. Muy bien. Don Raúl, como usted también estaba en el área de circulación, ¿cómo observaba? ¿Había bastante afluencia de usuarios, muchas visitas? ¿Cómo era en ese tiempo? Bueno, la biblioteca del Banco Central, como le decía, fue más una biblioteca especializada, especializada en cuanto al fondo cultural, diríamos, de la provincia. Era especializada más en historia, en geografía, en todo lo que hacía referencias a nuestra provincia. Y a la historia, lógicamente, haciendo hincapié, que teníamos y todavía mantiene ahora la biblioteca del Museo Pumapungo, prácticamente los primeros libros, las primeras revistas editadas en Cuenca y el primer libro editado en Cuenca, que, como ustedes conocen, fue obra de Fray Vicente Solán. Entonces, había mucho material de los cuales se nutría la biblioteca y se nutrió de esos fondos completamente históricos. Y, además de los libros, pues, se tenía un fondo de fotografías, y de los cuales se compró a don Víctor Manuel Albornoz, a los herederos de don Víctor Manuel Albornoz. Y los periódicos que reposaban en la hemeroteca de Alfonso Andrade Chiriboga, pues, eran los primeros que se editaron aquí en Cuenca. Y también se coleccionaba el periódico, por decir, el Mercurio, el tiempo, desde sus inicios, hasta cuando fallece el bibliotecólogo, diría, pues, a don Alfonso Andrade Chiriboga. Don Raúl, la pregunta del millón que siempre nos hacen a los bibliotecarios, suelen decir, y te lee esto, los libros que están aquí en la biblioteca, ¿había algún espacio de pronto en ese tiempo para la lectura, tal vez? Bueno... En medio de las actividades. Claro, realmente nuestra profesión de bibliotecarios, primero se debe de tener vocación. Si es que a usted no le habrá gustado leer la lectura, pues, lógicamente no podría ser bibliotecario. De alguna manera, pues, nosotros siempre leíamos para catalogar, lógicamente, el libro. Ahora, es imposible leerlo de cabo a rabo, pero, lógicamente, hay los prólogos. Hay cómo, de alguna manera, pues, interiorizarse sin necesariamente leer completamente toda la obra, porque una catalogación exhaustiva es imposible de realizarlo, ¿no? No es un estudio que uno tiene que hacer como algún literato sobre una obra X de tal persona. Claro. Pero, de esa manera, pues, además, yo siempre tuve la afición de la lectura. Entonces, estuve en mi salsa, como diríamos. Claro. Así que siempre nos dábamos tiempos a leer algo más de lo que se requería para hacer nuestro trabajo, ¿no? Claro, claro. Y más, desde un punto de vista que le decía, el fondo de la biblioteca era sobre la historia de Cuenca, pues, entonces, también estaba en mi elemento. Claro. Así. Vincularo totalmente con su primera carrera. Así es. Sí, sí. ¿Algún libro de entre esos? ¿Algún favorito? Quizá algo que le impactó más, algo que le llegó, algo que queda para usted como...? Pues, es difícil decir qué libro como favorito. Hay tantos libros. Yo pienso, más que nada, en cuanto a la historia de Cuenca, pues, creo que don Víctor Manuel Albornoz fue un gran historiador, un individuo muy profesional, diríamos, en cuanto a la investigación. Él hace una historia de Cuenca un tanto menos apasionada, un poco más exacta, diríamos, porque la historia debería ser a base de documentos, ¿no? Entonces, él trata de tener las bases documentales como el caso de que él tenía también un fondo de archivos, archivos históricos, lógicamente, que se le compró con el fondo de libros de su fondo. Entonces, los textos que él hizo acerca de una monografía de Cuenca sobre la historia mismo de Cuenca, pues, son un poco más certeros, diríamos, ¿no? Ya, porque son más objetivos. Son más objetivos, así es, y más apegados a la realidad. No son tan ficciosos o simplemente especulaciones, ¿no? Claro, ya hubo una investigación, en todo caso, en él. Don Raúl, y para finalizar, ¿podría contarnos alguna anécdota, no sé, a nivel laboral, a nivel personal, algo que nos quiera compartir? Realmente, de anécdotas ha habido tantas, ya sea en la carrera estudiantil, en las cuales nosotros éramos lo que denominó Rafael Correa, los tirapiedras. Siempre participamos en política y en la política universitaria era muy efervescente. En aquellos tiempos, pues, había las discusiones y los debates entre chinos y cabezones y los cristianos. Generalmente, la derecha, pues, tradicional no ocupaba mayor espacio. O sea, mimetizaba en los grupos de izquierda, ¿no? Pero, ahí, pues, había tantos recuerdos, diríamos, de nuestras luchas estudiantiles, de las cuales, cuando ingresamos nosotros en el año de 1973, prácticamente fuimos los que motivamos a que hay una serie de cambios en la Facultad de Filosofía. Fuimos nosotros, prácticamente, la asociación de estudiantes de la Facultad de Filosofía. Recuerdo un año que le promocionamos al doctor Mario Jaramillo, para decano. Y él salió, pues, prácticamente apoyado, por aquel tiempo, el movimiento de izquierda universitaria. Ya. Y luego, después, hizo carrera el doctor Mario Jaramillo. Luego fue profesor en la Universidad de La Soya. Inicialmente, como le decía, era la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Después fue rector de la Universidad de La Soya y fue hasta ministro. Lógicamente, una persona muy amplia y progresista. Y muy carismática también. Muy carismática, así es. Entonces, por eso también hubo, como decir, ese apego, ese apoyo de los estudiantes, ¿no? Sí, así es. Pues, nuestra promoción, pues, se nutrió de muchos grandes profesores, en el caso de Efraín Jaraidrobo. Un privilegio, en realidad. De Alfonso Carrasco Vintimilla, de Manolito Carrasco Vintimilla, de Silvino González, de José Vega Delgado. Bueno, pues, una gran cantidad de profesores que no se me viene a la mente. Ah, Silvino González, español, el doctor Carlos Pérez Agustí. Y así, una gran cantidad de... Bueno, Jorge Dávila era un compañero. Él estuvo por regresar ya cuando nosotros estábamos recién comenzando la carrera universitaria. Y también, como muchos conocerán, algunos compañeros de aquel tiempo, pues, fueron rectores de algunos colegios. En este caso, Iván Petrov, del Colegio Penino Malo, Osvaldo Narváez, Luis Rodas, todos ellos, pues, hicieron sus peninos en la actividad cultural de la enseñanza, pues, en colegios bien nombrados y muy... de mucha fama. Muy reconocidos aquí en nuestro medio. Bueno, don Raúl, yo le agradezco mucho por su valiosa contribución para este programa y le deseo una linda tarde. Muchas gracias. Creo que realmente hay mucho que conversar, pero le agradezco más a usted, su deferencia, pues, y gracias por todo. Buen día. Buen día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.